con el pleito primero que nada de Deontay Wilder contra Robert Elenius, el regreso del bombardero de bronce en la máxima categoría, ya lo sabemos, uno de los más grandes noqueadores va a enfrentar a Elenius, un tipo también de bastante cuidado, como ustedes pueden ver ahí abajo, Plus, Caleb Plant contra Anthony Dirrell, vamos a entrarle de una por una, señores y es que ahí está el frente a frente para todos ustedes y para que le echen ojo junto conmigo, a ver, lo voy a hacer un poquito grande para que lo puedan seguir mientras yo me recorro por ahí, ahí estamos apareciendo, vamos a ver, vamos a ver ahí está, el frente a frente un poco más grande, un poco más grande eso es todo, ahí lo tenemos ya en pantalla pues justo y necesario repasar estos números para llegar bien informados al combate para llevar como navajitas al tiro y saber qué es lo que va a pasar también, poder intuir lo que va a suceder el próximo osado, vemos por ahí Dionta y Wilder va a llegar con treinta y seis años de A, treinta, cuarenta y cinco el número de peleas totales victorias para el bombardero de bronce cuarenta y dos, de los cuales ha despachado cuarenta y uno por la vía rápida, aviéntate esa dos derrotas, tienen que ser a huevo las de Tyson Fury y un empate por supuesto también con él, ahora porcentaje no caus para Wilder noventa y un por ciento elevadísimo este te cae una mano y va, va y se acaban las cosas rounds boxeados profesionalmente para él ciento sesenta y uno la altura para Wilder dos metros con uno y el alcance dos metros con once la guardia derecha para el ex campeón de los pesos completos que va a enfrentar al finlandés Robert Elenius, quien llega con treinta y ocho años de edad, treinta y cuatro el número de peleas totales y victorias treinta y uno, veinte han sido por la vía rápida tres derrotas, cero empates cincuenta y ocho por ciento en la vía rápida ciento noventa y cinco asaltos en el terreno profesional dos metros de altura dos metros con uno de alcance y también la guardia es derecha para Elenius señores, ahora vamos a ver qué es la oposición más reciente que han enfrentado cada uno para ver cómo es que llegan este combate y en qué forma, en qué forma se presentan ambos, pues para encarar este encuentro, vemos los últimos cinco rivales ya están apareciendo ahí en pantalla, los de Wilder un knockout, ah no, estos no son estos no son los de Wilder, cielos no, a ver, están los de Robert Elenius, aquí están los de Wilder pues ahorita los voy a repasar yo junto con ustedes un knockout técnico a favor de Adam Konaki, también en revancha lo vemos ahí, más para abajo un knockout técnico ante Roberto Osorio, luego cayó Elenius ante Gerald Washington por knockout y luego venció más para abajo a Erkan Tepper este peleador pues no lo conozco lo venció Robert Elenius por knockout, ahora bueno, haciendo memoria con lo de Tyson Fury cayó ante el el Gypsy King cayó ante Tyson Fury en repetidas ocasiones sus últimas dos peleas luego vamos más para abajo y encontramos a si mal no recuerdo una victoria ante eh Dominic Bresil y luego más para abajo una victoria ante Luis Ortiz y luego el empate ante Tyson Fury los números de de Unta y Wilder si mal no recuerdo, no, pues deberían haber aparecido en pantalla pero los puse mal, los acomodé mal por ahí, ok, datos combinados para este combate señores, interesante lo que vamos a ver, interesante lo que vamos a ver porque se van a presentar en el Barclays Center el próximo sábado, este tiro va a ser a doce asaltos en el peso completo, también todos lo sabemos, ambos van a superan los dos metros de altura, entonces vamos a tener una guerra de gigantes donde con mayor razón un solo golpe va a terminar con el combate ustedes lo saben señores, ustedes ya lo saben, transmiten su servilleta y la televisora que están viendo ahí en pantalla, y luego el récord combinado de estos dos, aviéntate esta carnal, aviéntate esta, setenta y tres victorias, cinco derrotas, un empate, y sesenta y uno de anestesiados, wow, estos dos compas seguramente se van a pegar, no van a llegar al límite, no van a llegar a los doce rounds, las cosas se van a terminar antes, y pues vamos a tener un gran, gran combate, no tengo la menor duda para quienes lo van a ver allá, pues en el Barclays Center, vamos a tener un buen tiro en los pesos completos, como plus, les decía señores, Kaleplan, pues va a estar apareciendo contra Anthony de Israel, ahora, continúo, continúo con el análisis, el porcentaje de victoria que su servidor, yo, Lalo Golpes de Poder, le asigno a cada uno para este combate, es del sesenta y cinco por ciento para Deontay Wilder sobre un treinta y cinco por ciento a favor de Robert Elenius, ¿no? Habrá que ver cómo llega también Wilder después de las dos derrotas con el Gypsy King, habrá que ver también cómo Elenius pues ha ido creciendo, a pesar de que es más viejo que Wilder, ha ido creciendo porque venció en dos ocasiones a un prospecto serio como lo es a un Konaki, entonces pues será interesante ver el pareo entre estos dos, yo creo que sesenta y cinco por ciento le doy de probabilidad de victoria a Deontay Wilder, me parece justo, contra un treinta y cinco por ciento a favor de Robert Elenius. ¡Gracias! ¡Gracias!